Nosotros, Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. A partir de este momento, comienza Testimonios Judiciales, junto a Marcelo Orlando. Actualiza la balanza y arremete con la espada. Vamos a hacer, a partir de este momento, vamos a analizar algunos de los tantos temas judiciales que ocurrieron en tribunales durante toda la semana, los más resonantes. Vamos a hacer una especie de raconto, un resumen de todo lo sucedido. Y, por supuesto, vamos a dar algunos adelantos de lo que puede pasar. Vamos a hacer Testimonios Judiciales, un grupo de profesionales en la producción periodística, Néstor Espósito, en la operación técnica, el señor Gerardo Subirana, y en la edición de Testimonios Judiciales, Javier Martínez. Por supuesto que también tendremos las columnas de Sergio Farela, con todos los adelantos de lo que ocurrirá a partir de mañana, y los comentarios indiscretos del doctor Perínclito Conchudo, que ponen de muy, pero muy mal humor a más de un funcionario judicial. 20 grados 6, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, un día con sol radiante, un domingo primaveral, la máxima para hoy rondará los 29 o 30 grados. 9 de la mañana, 4 minutos. Por supuesto, si alguno de los temas importantes que ocurrieron en la semana tiene que ver con una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le ordenó a la provincia de Formosa que deje entrar a los ciudadanos que están varados, que están acampando en los límites provinciales. Le dio un ultimátum, que en 15 días hábiles se disponga la libre circulación, hasta ahora limitada por el coronavirus. Vamos a ver qué hace el gobernador, ya dijo que va a aceptar el fallo de la Corte Suprema, lo va a cumplir, y ustedes saben que Gildo Infrán es gobernador en Formosa desde hace ya más de 25 años, tiene a la provincia como un patrón de estancia, como un verdadero señor feudal. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa allí en esa provincia, que también hubo un hecho similar, mucha indignación por el caso Abigail en Santiago del Estero, una chiquita de 12 años que padece cáncer, venía de Tucumán, quería entrar a su provincia, la policía no lo autorizó y tuvo que cruzar en brazos de sus padres, realmente hechos atroces lo que están ocurriendo. Y bueno, a ver, ¿qué hace la Secretaría, los organismos de derechos humanos ausentes con aviso? ¿Qué hace Donda, funcionarios nacionales? Y la verdad que estos temas no les interesan, son derechos humanos lo que pasó en la década del 70, y a partir de ahora ya no se violan, parece, los derechos humanos con este tipo de actitudes. Otro de los temas importantes tiene que ver con la decisión que adoptó la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, hizo lugar, hablábamos la semana pasada con el doctor Leal Dibarra, si él no se había adelantado, que iba a haber una resolución inminente, bueno, finalmente esta semana la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia hizo lugar al pedido de algunos de los familiares de los tripulantes que fallecieron en el hundimiento del submarino Aras Van Juan, y ordenó investigar la presunta responsabilidad penal del expresidente Mauricio Macri, de su ministro de Defensa, Oscar Aguad, y también del entonces jefe de la Armada durante el gobierno de Macri, nos referimos al almirante Marcelo Zulubro. El otro tema también tiene que ver con una decisión de la Cámara Electoral, encontró inconsistencias en gastos de campaña de las principales fuerzas políticas. Esto ocurre sistemáticamente, después de cada elección la justicia electoral interviene y encuentra siempre irregularidades, hacer no se hace nada y sancionar no sanciona nunca a nadie. ¿Qué decidió en este caso la Cámara Electoral? Un simple llamado de atención, pero además dijo, no les aprobaremos las cuentas hasta que aclaren las observaciones que les formularon. A ver, en criollo, en proligen los dibujos que nos presentaron, que hicieron en las presentaciones que nos hicieron, y a partir de ahí veremos qué hacemos y si aceptamos o no los balances que nos hicieron con las campañas. El otro tema importante fue la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que dispuso que la causa en la que se investigan supuestas tareas de espionaje y que se tramitaba en la justicia federal de Lomas de Zamora, pase ahora a los juzgados federales de Comodoro Pi. En esta causa fue denunciada por el oficialismo la exdiputada Elisa Carrió, entre otros. Y finalmente, obviamente, también fue una noticia muy importante que el Consejo Consultivo que creó el presidente Alberto Fernández le presentó al presidente sus posiciones, sus opiniones sobre el tema de la Procuración, sobre el tema del Consejo de la Magistratura, sobre el tema de la Corte. También este Consejo propuso la creación de un tribunal intermedio, un tribunal intermedio entre, no sé, Casación y la Corte, debe ser, y propuso esto para sacarle trabajo al máximo tribunal de justicia de nuestro país. En criollo esto significa proponer una instancia más. Cuando yo ingresé a la justicia había tres instancias, instrucción, sentencia, cámara, y de la cámara se pasaba la Corte. Ahora está casación, casación penal, casación federal, y ahora quieren, y además la sentencia no está firme, porque apelan a tribunales internacionales, sobre todo en los casos de corrupción. Bueno, me da la sensación que este nuevo tribunal va a permitir más dilaciones, va a permitir más presentaciones judiciales, más chicanas, facilita aún más que en los casos de corrupción queden impunes por el paso del tiempo. Era obvio que la mayoría acá, de este consejo que creó el presidente, tenía una mayoría de ellos. Entonces, opinó todo lo necesario para... No tocó el tema de la Corte, porque era un tema que se especulaba con que podían aumentar el número de miembros. El tema de la Corte no lo tocó, pero sí habló del tema de la procuración. Y esto le sirvió al Senado para avanzar con un proyecto kirchnerista en donde se intenta que el procurador no sea vitalicio, se intenta que el procurador no dé por vida. Muchos opinan que todas estas decisiones que se va a dar con el tema de sacar al doctor Eduardo Casal de su cargo de procurador interino, que en realidad no es sacarlo. Quieren nombrar a un puesto que estaba acá antes, que es el Procurador General de la Nación, desde que se fue la doctora Alejandra Gil Carbó. Bueno, el dictamen no es vinculante, pero bueno, esto le sirvió al Senado justamente para avanzar con esto, y que muchos opinan que es para que se logre la impunidad de la Vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández. A ver, el dictamen no es vinculante, pero asesora al Presidente. Y muchos opinan que con estas modificaciones a la Procuración es lisa y llanamente un debilitamiento del Ministerio Público Fiscal. Los fiscales van a poder ser removidos, pueden ser presionables, puede ocurrir lo que ocurrió en su momento, que hablaban de democratizar la justicia y finalmente se comprobó que la justicia, que intentaban tener una justicia adicta, una justicia disciplinada, y esto no le hace bien, porque la Constitución claramente habla de la división de poderes. Tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que controla a los otros dos poderes. Vamos a hablar de este tema con una de las fiscales que fue convocada por el Senado Nacional y es una fiscal que históricamente combate desde hace muchos años hechos de corrupción en alguna de las instituciones más importantes de la República, como es la policía, es fiscal del crimen. Vamos a hablar con la doctora Mónica Cuñarro, que cada vez que la hemos convocado, gentilmente nos atiende. Doctora, muy buenos días. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Qué tarde, muy bien. Bien, muy bien. Doctora, bueno, cuéntenos, a ver, ¿cómo evalúa usted, porque hubo un grupo importante de fiscales que están en desacuerdo con la modificación de la Procuración? ¿Cuál es su opinión concreta? Bueno, primero, por ahí, para quien está escuchando, habría que pensar para qué, cuál es el rol de cada una de las instituciones, ¿no? Sí. El Poder Judicial tiene el rol de juzgar, y el Ministerio Público Fiscal, el de la Defensa, por supuesto, que tiene un rol muy importante como defender, pero los fiscales, fundamentalmente, nuestro rol es acusar, acusar, investigar, avanzar las investigaciones, tratando de comprueba válida que se llegue a una condena. Entonces, en este contexto, cuando en el año 94 se le dio un capítulo dentro de la Constitución al Ministerio Público Fiscal como un órgano independiente, se tomó una decisión. Esa decisión, que fue avaliada por los partidos mayoritarios de la primera entonces, peronismo y radicalismo, tenía que ver con que el Ministerio Público Fiscal era tan dependiente del Poder Ejecutivo que uno de los convencionales, el sector más nata, era un pantano. Habíamos tenido persecuciones a Hugo Cañón, por instrucciones particulares, a Nido Alibarra, por las causas de lesa humanidad. Bueno, ¿qué puedo decir desde aquel momento hasta ahora que cada procurador le ha dado una pátina distinta a la procuración? Pero en todos los juicios de derechos humanos no hay ninguno que haya obstruido la tarea de los fiscales. Hay que aclarar, doctora, que entre las funciones del procurador jamás está la de instruir a fiscales de distancia... Está prohibido. ¿Cómo? Está prohibido. Está prohibido, claro. Está prohibido. Exactamente. Pero esa prohibición nació de lo que le cuento, de las instrucciones particulares que se le dieron a Nido Alibarra y a Hugo Cañón cuando eran fiscales. Claro. Entonces, a ver, a ningún gobierno le gusta tener un procurador independiente. Esto es como una regla. Hay que ser realmente muy demócrata y muy republicano para tener en claro que el rol del fiscal a lo largo de la vida no es ganar amigos. Esto es como regla. ¿Qué pasa con este proyecto que tiene media sanción y en qué cambia? Bueno, hasta ahora había dos tercios del Senado para designar a un procurador. Esto se modifica y tenemos una anomalía, que es un procurador interino, que es el procurador interino más largo de la historia. Esto es anómalo. En general, la costumbre política de las mayorías y las minorías siempre fue consensuar la persona propuesta por el Poder Ejecutivo. Eso se quiebra y ese que lleva a que se discuta primero por el anterior gobierno y luego por el actual, porque hay que decir que este proyecto es un 70% igual al proyecto del doctor Garabano, que de dos tercios se pasa mayoría simple. Es decir, que aquel o aquella que logre ser electo procurador va a tener menos respaldo de las fuerzas políticas que con los dos tercios. Recordemos que Rígis se fue, recordemos que con respecto a Gincargo hubo toda una persecución implacable y que se discutía echarla por decreto. Esto es un tema, pero el ser fiscal o toda la legislación que tiene que ver con los fiscales, la gente puede pensar que un fiscal tiene mucho poder o puede pensar para qué sirve. Bueno, un fiscal, entre otras cosas, puede acusar o puede investigar a cualquier deputado, a cualquier senador y a cualquier funcionario público de los distintos poderes públicos. Ahora, hay algunos cambios con media sanción, si tienen sanción definitiva, que me parece que lesionan la independencia de los fiscales. Por ejemplo, el concurso fiscal. El concurso fiscal tiene cuatro personas que por sorteo, en general, son fiscales del área o con especialización del concurso, porque es un órgano unipersonal, como el Ministerio Público de la Defensa, con dos cabezas muy fuertes, no es como el Consejo de la Magistratura. Esto se cambia por una mayoría política. Es decir, que habrá dos fiscales, una persona que será un jurista, elegido como novedad, y el otro un representante del pueblo legislativo que ni siquiera está regulado cuáles son las condiciones. Por ejemplo, podría ser alguien que ni siquiera fuera abogado. Es decir, que es como yo, como profesora de la facultad, tengo que tomar un examen de Derecho Penal, se supone que sé de mi expertis, y en lugar de tomarle a ese alumno un examen a alguien que sabe Derecho, se lo toma un ingeniero, un carnicero, que está perfecto. Pero yo no le voy a decir a un carnicero como tiene que hacer los cortes en una media red, ni a un ingeniero civil como tiene que hacer un puente. Bueno, tenemos entonces que la mayoría para la destinación fiscal va a ser una mayoría no calificada. Esto no es menor, porque dentro del Ministerio Público Fiscal tenemos que la mitad del Ministerio Público Fiscal, la mitad de los fiscales y las fiscalías están vacantes. Entonces, significa demasiado poder, por un lado, y por otro lado la injerencia de un poder que la Constitución no permite como es el del poder legislativo. Tribunal de enjuiciamiento, es decir, la tarea de un fiscal no es ganar amigos permanentemente, hay todo el mundo, sobre todo en los últimos años, por este fenómeno de judicialización, perdón, de politización de la justicia, de que en lugar de arreglar la política como la tienen que arreglar los políticos llevan todo al campo del tribunal, es una cosa que nosotros no entendemos ni estamos capacitados, hay una instancia que es por qué un fiscal de control, ¿no? Por qué un fiscal puede ser removido, echado, suspendido, amonestado. Bueno, hay siete miembros, queda con este proyecto siete miembros, pero se modifica los votos. Antes de siete miembros para echar un fiscal se necesitaban cinco votos, ahora se necesitan cuatro votos, ¿cuáles son esos cuatro votos? De mayoría del poder legislativo. Los traslados de un fiscal, porque tiene una nena enferma, o porque por situaciones comunes que a veces se dan, ¿quién no va a aprobar? La bicameral del poder legislativo. ¿Quién va a aprobar que se cree o no una dirección dentro de la procuración, aunque sea no vinculante, la bicameral del poder legislativo? ¿Quién va a aprobar la modificación de una línea o no de política criminal? ¿Qué es la política criminal? Es el arma más importante que tiene el procurador, que es, y para mí en eso hay una flaqueza. Es decir, fijar qué es lo que investigó. Para mí hay una flaqueza en cuanto a que, pero es una flaqueza que tampoco al poder político le importa por múltiples razones, que podríamos estar toda la mañana hablando. Para mí hay una flaqueza con respecto al tema del narcotráfico, creo que, eso no solamente lo he dicho múltiples veces, sino que lo hemos escrito, lo hemos firmado en documentos públicos, ha sido un cambio en el país para peor desde la década del 80 y posteriormente en los 90, en la cual antes la policía si tenía algún foco de corrupción, lo tenía con el juego clandestino, pero no participaba del tema del narcotráfico y hemos visto desde los 90 hasta ahora que participan y son socios ya no solamente lo vemos en los diarios permanentemente de distintas fuerzas federales o provinciales como legisladores. La semana pasada en Entre Ríos no solamente Varisco sino un diputado y lo podemos ver en la provincia de Santa Fe y digamos donde uno rasca un poquitito encuentra un punto en común con lo que usted decía el financiamiento de las campañas políticas que vaya a saber de qué modo se hacen. Ahora esto no aparece como como digamos como avance institucional para pedirle a un procurador sino que se le quitan las mayorías tienen nuevas causas de remoción se interviene por parte de la Comisión Dicamada de los concursos se interviene en la remoción bueno ya no estamos hablando de control sino que estamos hablando de co-gobierno entre legisladores y la Procuración y la verdad que el co-gobierno no está no está aceptado constitucionalmente porque para eso los convencionales dijeron que era un órgano extra poder es decir que la autonomía funcional la verdad que se ve bastante perjudicada es una pena porque a nivel internacional el relator Sallán ya había hablado de retrocesos en materia de autonomía judicial con el anterior gobierno y uno de los puntos eran los dos proyectos de garabano que proponía modificar la ley del ministerio público cuando yo veo todo esto yo podría tal vez quedarme callada porque a mí en lo personal no me conviene tener una voz crítica al respecto pero a mí me costó mucho en la vida ser fiscal en primer lugar mi padre no quería que fuera abogada y me dedicara a lo penal porque para él hay que ponerlo en aquel contexto una mujer no podía ser de dicho penal entonces a mí me costó mucho en lo personal porque yo siempre quise ser fiscal porque siempre vio al fiscal como un servidor público como un servidor público que tiene que estar atento a una víctima de violencia de género de un abuso sexual de un robo violento tiene que ser valiente y fuerte para enfrentar todos los aspectos del narcotrafico la corrupción y el lavado el lavado de dinero entre otros temas la verdad que esa vocación no la he perdido he ganado de edad y kilos pero esa vocación no la he perdido con respecto a la sociedad y yo creo que todas estas faltas de o pérdidas de independencia no 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 molestan para nada como fiscal porque lo que va a hacer el fiscal de turno es seguir lo que la política de turno le diga entonces y ahora hay un gobierno y también en los concursos le va a decir ese gobierno que es maravilloso lo mismo con el sur y cuando cambie el gobierno va a darse vuelta y va a sobrevivir pero esto sí tiene que ser algo que la gente tiene que entender porque es un derecho de la gente el que el fiscal tenga todos los elementos necesarios para ser independiente es específico y claro doctora aprovecho en la última para cambiarla de tema y no preguntarle a la fiscal sino a la profesora universitaria hay un fallo con muchas expectativas en casación federal por el tema de la causa cuadernos y el tema de la causa de los arrepentidos hablábamos la semana pasada con un juez en lo penal económico un fiscal también del fuero que ellos cotidianamente con el tema de las causas de contrabando que se yo de 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 la ley de 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 los arrepentidos ya han avanzado rápidamente muchas investigaciones judiciales usted cómo ve el tema de la ley de los arrepentidos está bien está mal este es es constitucional no lo es bueno no no a ver yo solamente no no es cuál es mi pensamiento nosotros en una comisión ad honorem hicimos un anteproyecto de reforma que el gobierno de Cristina Fernández de Quisna no lo remitió al congreso donde expresamos nuestra posición por escrito como técnicas especiales de investigación pero hay justamente porque la figura del arrepentido se presta a lo siguiente yo soy don corleone soy el líder de una mafia entonces qué hago me voy ante un fiscal confieso todo porque total tengo toda la información de todos yo me salvo y el resto lo entrego y los cambio nosotros pusimos parámetros pusimos baremos en en el tema del arrepentimiento justamente uno de esos baremos era causa judicial causa judicial en trámite el control sobre esa declaración que no sea a solas digamos con el fiscal excepcionalmente solo para narcotráfico no para otro tipo de delitos está hablando de contrabando pero es de contrabando de estupefacientes que la utilizan y es para narcotráfico no para otro tipo de temas también otro de los requisitos es que la persona que se arrepienta no esté digamos como que no sea el jefe de la organización que haya alguien para arriba para denunciar claro y que exista un control como quedó redactado el artículo la verdad que así digamos como hay muchos colegas que están a favor de la figura yo le podría hablar de un montón de colegas que usan la figura pero que la usan con controles porque por ejemplo como usted bien habló teníamos este tres instancias que lo que piden cualquier convención internacional la tenemos cámara casación uno casación dos ahora va a haber otro tribunal intermedio casación tres después la corte bueno seis instancias siete instancias y siguen las instancias y todavía tenemos un ex presidente y actual senador Menem que lo juzgaron hace veinticinco años y todavía no está firme la condena bueno por eso eso habla pésimo de la justicia la gente se expresa claro este criticando a la justicia y es lo que yo digo que no la justicia no tiene que estar politizada que tiene que volver a sus orígenes pero volviendo al punto del tema de digamos del arrepentido casi todos los colegas lo que hacen es utilizar algún tipo de soporte para grabar porque ¿qué puede pasar? esa persona usted le dice algo en ese momento para lograr la libertad pero como hay siete instancias después se va el juicio oral y dice no lo que yo dije ahí no tiene nada que ver está bien no doctora pero o peor yo entiendo eso pero pero a ver estos tipos tienen estudios jurídicos a quienes les pagan millones de dólares y el abogado no va a denunciar una irregularidad si se comete una irregularidad en una indagatoria es muy infantil ¿y usted qué sabe? a ver yo le digo utilizo la figura del arrepentido la persona se arrepiente conmigo yo le digo con su abogado se va a una escribanía y dice que todo lo que dijo es contrario a lo que declaró conmigo y ese acta la va a presentar cuando se dé el debate oral o va a decir en ese momento porque no se olvide que la validez de la declaración con tantas instancias ahora es la instancia de la etapa oral está bien pero si su abogado pero si su defendido doctora fue y dijo en tal manzana hay una casa y en esa casa este enterrado hay una y después van efectivos policiales y efectivamente van y encuentran lo que el tipo declaró hay un montón de cosas más de pruebas más que corroboran lo que dijo el arrepentido o sea no solamente la declaración es el arrepentido bueno pero en el ejemplo que usted me da es el ejemplo que me da del caso del homicidio de yo confieso que cometió un homicidio está enterrado el cuarto en tal lado y para eso no era necesario vivir el arrepentido porque eso ha pasado de hecho en causa digamos que la persona sin ley del arrepentido confesaba el hecho criminal y se corroboraba por otras pruebas lo que yo digo es que la figura del arrepentido que está creada para temas de delitos complejos y que es bastante controversial la verdad que tiene que haber algún resorte o contrapartida de control que no daña a ninguna de las partes que cuando el fiscal lo escucha para asegurarse de su propia prueba lograba en algún tipo de soporte y entonces después te diga lo del estribano o puedes decirse en el tribunal y la verdad es que no importa porque se dé lo que dice porque si no cuál es la diferencia entre esto y lo que pasó con el tema AMIA con Galeano y los fiscales bueno después nos enteramos con el tiempo porque apareció la filmación dentro del juzgado donde se le entregaba a una persona una cantidad de dinero para que declarara determinada cosa con soporte del poder ejecutivo y que ese dinero le ha salido de determinado lugar por eso digo estas cosas aunque en principio la gente con la mejor voluntad o los legisladores cuando legislaron esto o modificaron la legislación que sería al terrorismo se dejen de legislar para la tribuna de turno porque la verdad que todo esto hace flaco favor a la justicia porque si se da lo que usted dice que el arrepentido declaró la verdad y está completo por un montón de pruebas todo lo que viene después termina siendo un descrédito de la justicia un descrédito de la política de reforma de la justicia para que la reforma y cada vez la calidad es peor legislativa en la legislación y flaco favor le hace a todo por eso le digo que para mí pero no le echemos la culpa en eso no le echemos la culpa a la ley del arrepentido echemosle la culpa a los fiscales que miran para otro lado echemosle la culpa a los jueces corruptos echemosle la culpa por parte del poder legislativo imagínese claro se imagina ese escenario si no quiero ni mi hija no me lo doctora monica cuñarro le mando un beso grande gracias como siempre buen domingo y hasta cualquier momento estos temas nos interesan y mucho así que la vamos a seguir molestando no, gracias a usted chau chau buen domingo ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan para que no las puedas convertir en cristal 9 de la mañana 35 minutos y a él lo habíamos convocado para hablar del caso Chocobar este ¿por qué? porque entre otras cosas este declaró el el turista norteamericano que fue agredido con con varias puntadas con con varias cuchilladas en el barrio de la boca pero antes que nada él fue este fiscal general de la ciudad de Buenos Aires fue presidente de la asociación argentina de fiscales así que voy a seguir con el tema este procuración doctor Luis Sebasco muy buenos días ¿cómo anda? ¿qué tal? buen día ¿cómo está? bien, gracias gracias por atendernos doctor recién hablábamos con la doctora Mónica Acuñarro y quería también este usted usted representó a fiscales y hay un grupo de fiscales que están muy descontentos bueno la propia doctora Acuñarro también con esta modificación con este proyecto kirchnerista que intenta este tener una procuración adicta ¿no? mire esto yo me imaginaba el otro día viendo el proyecto Beretilnek al padrino a don Corleone hablando con su abogado ¿qué hacemos? corremos a los jueces y difícil y a los fiscales y difícil pero tenemos los legisladores esta ley es este proyecto de ley es realmente una vergüenza y es una vergüenza por varios motivos primero es claramente inconstitucional y sale como ley porque el artículo 120 de la constitución establece que el ministerio público es un órgano independiente respecto a los otros poderes de estado con los cuales eventualmente puede coordinar pero nada más no puede estar sometido de ninguna manera a ninguno de los otros tres poderes por otro lado hay algo que no se me está mencionando que para mí es absolutamente relevante la Argentina ha firmado tres convenciones particulares que son la convención interamericana contra la corrupción la convención de Naciones Unidas contra la corrupción y la convención de Palermo contra el crimen organizado en estas tres convenciones la Argentina asume la responsabilidad de garantizar la independencia de los órganos y por otro lado en el octavo congreso de Naciones Unidas que se celebró en La Habana en 1990 sobre temas de independencia judicial establece también que una de las condiciones de funcionamiento del Ministerio Público es garantizar la seguridad en el cargo de los fiscales es decir la Argentina no solamente tiene una norma constitucional que hace a la independencia del poder del Ministerio Público respecto a los otros poderes del Estado sino que además tiene obligaciones internacionales asumidas al respecto con un criterio de progresividad es decir no puede ser regresivo lo que la Argentina legisle respecto de los niveles de independencia alcanzados si uno lee el proyecto este de Beretín se va a encontrar rápidamente con que lo que lo que establece es un directo sometimiento del Ministerio Público a la Comisión Bicameral donde obviamente el gobierno actual tiene mayoría como para resolver lo que quiera sometimiento que tiene que ver no solamente con la designación del Procurador por mayoría siempre del Senado es decir se pierde una pauta de independencia que tiene que ver con el consenso de todas las fuerzas políticas sino que además con eso lo que establece ese proyecto es una modificación en el Tribunal de Enjuiciamiento de los Fiscales dándole mayor injerencia a la política representada por esa Comisión Bicameral y además establecen que debe asumir las políticas que le dé la Comisión Bicameral y rendir cuentas ante ella el Procurador es toda una locura esa Comisión Bicameral ni siquiera surge de la Constitución es un invento de la ley que estaba previsto al solo efecto del análisis de la rendición de cuentas del presupuesto no de la rendición de cuentas de toda la gestión entonces la verdad la verdad es que destroza el concepto del Ministerio Público y por otro lado hay un aspecto que también me parece muy relevante porque inclusive el gobierno anterior cometió el error de pensar que en nuestro sistema institucional el Procurador puede estar a término cuando uno habla de fiscales no habla de lo mismo en todo el mundo primero entonces hay que ver cómo es la estructura institucional donde el Ministerio Público está insertado cuando la Constitución le quiso poner plazo a un magistrado o a un funcionario se lo puso se lo puso al presidente y vicepresidente se lo puso a los legisladores se lo pone al defensor del pueblo pero no lo establece respecto de los jueces ni lo establece respecto al Ministerio Público y esto tiene un sentido específico dentro de la estructura de la Constitución más allá de la estabilidad del empleo público entonces la verdad la verdad es que es un grave error ¿por qué es un grave error? y esto también lo piensan mal más allá de que hay una deformación real en la práctica de que hay fiscales que intervienen en materia de justicia penal ordinaria que debería haber pasado ya la ciudad en el diseño de la Constitución lo que hay que entender es que el Ministerio Público es federal y el Ministerio Público es federal la competencia penal federal está vinculada a derechos como contrabando como lavado de dinero como como se llama corrupción en general y narcotráfico ahí no hay un tema de política criminal que uno debe estar permanentemente actualizando sino que lo que tiene que haber es una continuidad de política en contra de la corrupción y el crimen organizado conforme los convenios internacionales suscritos entonces no es lo mismo el Procurador General de la Nación que tiene solo competencia federal que los procuradores de provincia o el Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires que tienen competencia en delitos ordinarios donde la política criminal puede ir variando circunstancialmente entonces me parece que se habla de esto con mucha licereza no se conoce y no se mencionan las normas institucionales usted no escucha hablar normalmente de las convenciones que le he mencionado pero son convenciones que claramente obligan a la Argentina a mantener una lucha contra la corrupción estable independiente continua y progresiva bien clarísimo doctor y yendo al tema concreto del caso Chocobar hace unos días el Tribunal de Menores número 2 que es el que lleva adelante el juicio que se le sigue al policía Luis Chocobar realizó una inspección ocular justamente en el lugar del violento robo que recibió en el barrio de La Boca este turista norteamericano ¿cómo sigue a partir de esta semana doctor todo el hecho? Bueno el tema es así se hizo la inspección ocular y declaró el damnificado del robo el señor Wallach una declaración de como de dos horas aproximadamente muy minucioso y se hizo efectivamente la inspección ocular que fue muy importante porque nos permite ubicarnos en el espacio donde ocurrieron los hechos y ahora esta semana van a declarar tres testigos que son claves porque el tema es así cuando el señor Wallach fue asaltado los dos ladrones salen corriendo y hay tres personas del barrio que los persiguen en una moto y los detienen y lo detienen a Cuco que fue el que terminó falleciendo lo detienen a dos cuadras y empiezan a entreparlo por robar en la zona y le piden que devuelva la cámara en ese momento Cuco medio le tiraba puntazos con el cuchillo a estas tres personas cuando aparece Chocobar diciendo alto policía disparando al aire y ahí Cuco deja la cámara y sale corriendo de nuevo para doblar en la esquina donde se produce el enfrentamiento con Chocobar van a declarar estos tres testigos este miércoles o sea que es una audiencia muy importante porque en su declaración en sede policial estos testigos dicen que Cuco se da vuelta y lo enfrenta a Chocobar con el cuchillo y gira nuevamente para seguir corriendo esto es fundamental porque de acuerdo con su entrenamiento Chocobar ha recibido un entrenamiento especial que tiene que ver en el enfrentamiento de quien tiene un arma frente a quien tiene un cuchillo a corta distancia ustedes habrán visto el hecho que ocurrió acá en Figueroa del Corte y San Martín de Tours como pese a estar armado el policía con arma de fuego la otra persona en tres pasos lo alcancó y lo acuchilló bueno esto esto es clave este para 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 explicar cómo actuó Chocobar y está claro que Chocobar disparó al piso porque la bala que le ingresa a Cuco que lo termina matando por el daño que le produce es una bala que está demostrado que tiene un rebote en el piso porque tiene el resto del pavimento doctor Luis Sebasco gracias como siempre este buen fin de semana largo y hasta cualquier momento igualmente hasta pronto gracias una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo se ha perdido esta bella locura su breve cintura debajo de mí se ha perdido nueve de la mañana cuarenta y seis minutos veinte grados seis la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires sol radiante un día para disfrutar y nosotros este vamos a hablar con él que es nuestro el deportista del equipo del equipo Sergio Farella ¿cómo andás? ¿qué tal Marcelo? ¿cómo te va? buen día bueno como vos sos el péndex del 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 grupo este claro vos sos el que nos tenés que representar ¿no? sí ¿hoy corres? bueno por la tarde se supone que sí por la mañana la FIAC ha echado al sol con mate y me faltan las facturas nada más pero bueno todo no se puede así que por la tarde vamos a meter un par de kilómetros bueno vamos a tener una semana corta pero a pesar de semana corta con muchas expectativas sobre todo por este casación penal federal y el tema este ¿eso no es constitucional la la causa de los la la ley de de arrepentidos en la causa cuadernos ¿no? sí no sé por qué le estamos dando tantas digo le estamos dando tantas expectativas y trascendencias porque es algo que va a resolver la corte porque si si declaran que es inconstitucional ya hay un hay otro fallo de de un de una sala par de casación que dijo lo contrario así que va a delimir la corte sí lo que yo entiendo que tiene que ver afecta directamente el tema de los de la causa cuadernos y el contexto es como decís vos todo se va a terminar de definir en la corte suprema de justicia no sabemos cuándo porque obviamente eso va a ser controvertido por cualquiera de las partes ya sea por el fiscal de casación o por las defensas o las querellas pero lo cierto es que sí estas semanas se espera este fallo de la sala que integran Figueroa Petrone y Barro de Taveña jueces nuevos relativamente son los últimos en llegar a la cámara de casación excepto Ana María Figueroa y son tres planteos uno tiene que ver con la inconstitucionalidad otro con la nulidad y otro con la inaplicabilidad de la ley para con este caso de cualquier forma obviamente acá lo que importa es primero puede decretarse la inconstitucionalidad que sería ya una acción muy muy polémica la otra la nulidad por la forma en que se han tomado las testimoniales y también sobre todo las indagatorias de aquellos ex funcionarios o empresarios que han decidido convertirse en arrepentidos son planteos reeditados Marcelo estamos hablando de esta situación en su momento llama la atención que justamente los que cuestionan estas declaraciones no son los que declararon son los que los que no se arrepintieron claro como Julio De Vido como con las curan sí 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 obviamente a ver la causa de Ecuador no más allá de que uno cuando le alega hasta las anotaciones de este interno las visitas del llamado telefónico y demás fundamental prueba son justamente la declaración de arrepentidos saben las defensas que declaró eso la causa prácticamente una causa muerta esta instancia de juicio esto ahora viene a saldar a ver qué decreta la cámara de casación es un juicio que no tiene fecha y yo te digo por unos cuantos años no va a tener fecha por varios motivos porque hay planteos son muchos imputados hay planteos de todo tipo dando vueltas por todos lados por el contexto político uno no imagina que se esté dando inicio al juicio por la causa cuadernos no antes del 2022 pero fácilmente y sobre todo porque son oficialistas ahora entonces vos sabés que esperan hace un rato hablábamos con la doctora Cuñarro y decía claramente se espera a que terminen el gobierno para después investigarlos bueno es una mala práctica lo que lo que señalamos siempre pero bueno sería así un simbronazo que la cámara de casación en medio de este contexto decrete eso así que nada está toda la mirada puesta ahí y ver qué es lo que puede suceder bueno algún anuncio que vos creas que deberíamos hacer no yo creo que hay que estar atentos a las causas por la búsqueda de Lara San Juan hubo un tribunal superior que es la cámara federal de Comodoro de Barrio de Abia que dio marcha atrás con un la jueza Yáñez de Comodoro de Barrio de Abia también desvinculó a Macri de la denuncia que hacen las querellas y el fiscal no el fiscal de primera instancia pero sí el fiscal ante la cámara dijo bueno acá hay elementos para entender que Macri tenía información sobre la ubicación de Lara San Juan que pudo incluso tener información entiendo yo que debe ser posterior al funcionamiento del submarino y que no salen las condiciones adecuadas antes de que lamentablemente 44 personas perdieran la vida por un lado eso Marcelo y por el otro la causa por supuestas tareas de espionaje en donde se denuncia el espionaje a familiares de víctimas una vez acontecido de la tragedia cayó en dolores digo atento con eso porque es una causa muy sensible y sobre la cual hubo novedades y hay cosas por resolver pedidos de querella sobre todo de apuntar justamente al expresidente pendientes así que hay que estar muy atentos ahí Sergio te mando un abrazo que termines bien el fin de semana largo y nos reencontramos el domingo dale Marcelo buena semana y abrazo para todos igual para vos 9 de la mañana 52 minutos 20 grados 6 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires cielo totalmente despejado sol radiante una mañana primaveral para recibir al doctor Perín Tito doctor buen día ¿cómo anda? ¿cómo le va Marcelo? qué gusto saludarlo escúcheme estaba poniendo música de Silvio Rodríguez usted sí ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? la semana pasada era otro compact de Silvio Rodríguez y Pablo Minanés usted no escucha el programa no en realidad yo escucho solamente la parte interesante que es la que participo yo que es la parte que me interesa y le interesa al público usted no se va a creer que la gente lo escucha por usted por las cosas esas que juegan y lo que pasa en tribunales yo sé que las cosas importantes las dicen ustedes bueno ¿cómo le va? ¿cómo anda? yo escuché recién nos fue a correr nos fue a correr nos fue a correr nos fue a correr corre a la tarde dijo ponle a la tarde ponle después después de una cerveza y el asado que se manda porque ese cobra bien ese cobra bien ese está la tele ese está la de hablando de gente me enteré de algo que le pasó a ese que lo reemplaza a usted cuando usted no puede venir ¿cómo le llama ese? no me lo critique no, no pero le tengo que contar algo ¿cómo le llama ese? Néstor Espósito a ese al coso ese ¿usted sabe que esta semana comenzó el juicio ¿se acuerda del comisario Potocar? ¿sí? bueno esta semana comenzó el juicio del público Potocar está acusado junto con otros policías de haber cobrado coimas para proteger a los comerciantes de la zona norte obviamente van a salir absueltos porque un policía que cobre coimas es inexistente jamás jamás de los jamás bueno resulta resulta que el juicio es horario y público pero de público no tiene mucho parece que este muchacho como me dijo se llama ese que me nombró Espósito parece que quiso que quiso ir a ver el juicio y lo sacaron cagando ¿no? sí le dijeron no no podemos darte información anda a hablar con Lorenzetti anda a hablar con Rosen anda a hablar con Lugones anda a hablar con el Papa Francisco y después vení no le dió pelota así que el juicio es oral y público es oral pero público no porque ni siquiera iba a ir ahí porque el juicio de gran parte del juicio se hace por el ¿cómo se llama el sistema informático este? el Zoom ah por el Zoom este y nada él decía bueno usted me deja el Zoom me quedo ahí encostadito veo lo que pasa tomo nota no le rompo la huele a nadie lo sacaron cagando lo sacaron cagando le dijeron no no te camina coche tomese bueno estaba bastante caliente me dijo hace mucho que no lo vea espósito y hace bastante porque no no nos cruzamos no labura más no labura más se rascan los higos bueno hablando de gente que se rascan los higos se enteró se enteró que el fin de semana que en realidad el viernes fue el encuentro nacional de justicia legítima si 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 me llegaron un montón de de avisos y leyó algo de lo que trataron ahí la verdad mamita mamita como están esos muchachos quieren quieren hacer una cosa nueva diferente modificar todo quieren cambiar todo y hacer una justicia como decirle una justicia mira mira los garantistas mira los ultra garantistas mira los ultra 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 garantistas bueno esto es mucho más todavía vamos a suprimir el derecho penal total para qué carajos sirve más o menos por ese lado va la historia a mí me llamó la atención porque participó la fiscal en uso de licencia Cristina Camaño claro que es la titular es la titular de justicia legítima claro pero es la presidenta la directora del AFI claro digo no debería pedir licencia porque no están en poder judicial están en poder ejecutivo y justicia legítima como su nombre lo dice es del poder judicial es decir que el presidente de justicia legítima es el poder ejecutivo usted me está tratando de decir que nunca hubo vínculos entre los servicios de inteligencia y el poder judicial yo creo que no ha habido otra cosa que vínculos a veces vin y a veces no pero siempre ha habido ese tipo de relaciones promiscuas pero eso muchachos más claro echarle agua antes en el gobierno de bueno pero no me la critique a Cristina Camaño que es amiga y que a los amigos no se los puede criticar además se da amiga suya pero lo que es amigo es mía entonces lo tengo usted sabe que yo tengo amigos en el poder no, usted cómplice solamente el otro día me crucé caminando por ahí cerca de tribunales con el doctor Miguel Ángel Pierri con los hermanos Pierri porque son dos adentro de uno según usted ¿qué le pasó? la pandemia lo infló como un globo mira que ya venía es una cosa de loco además él tuvo un problema en el corazón sí, los hermanos no, no, el corazón no tiene usted dice le pagó Marcelo le pagó lo que le den ¿qué va a pagar Pierri si es una rata? una rata no, no diga esas cosas Marcelo lo único que hace es estalfar gente lo único usted dice sí, absolutamente hay que explicar hay que explicar que las letras son las negras usted que es tan amigo de la gente del colegio público ¿por qué le quitaron la matrícula a Preyeso y en su momento se la dieron a Jock Lender? una vergüenza una vergüenza lo que hicieron a lo que hizo el Tribunal de Disciplina y eso es una vergüenza claramente a ver a mí un Preyeso si un pueblo cortaron rebanada como un caname de Milán lo corto pero lo que está bien está bien yo viejo el del tipo estuvo 20 años en Cana escurridor sale y tiene que laburar que lo único que le falta es que le digan muchacho vaya a robar de nuevo no es una vergüenza lo que hicieron es una vergüenza claramente es una vergüenza y esto no significa defender a Preyeso pero bueno independiente le cuento la última Marcelo lo tiene a Valentín Temescoto el empresario español condenado a 20 años por Marzana Blanca usted sabe que está de novio hace mucho tiempo con la jueza María Gabriela Lanz pidió que lo echaran de Argentina para irse a España porque cumplió la mitad de la condena y me cuentan que se iba ahí con la jueza le pegaron una patada en el tuje y se queda caliente le mando un abrazo chau 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 períclito buena semana y nosotros no nos fuimos ya nos fuimos hicimos testimonios judiciales en la operación técnica Gerardo Subirana nosotros nos reencontramos si Dios quiere el próximo domingo a las 9 buen fin de semana largo para todos los tribunales sin ver a los abogados baja de tus pedestales quítate la venda y mira cuáles